Nacho Vidal, ¿cómo te quedas cuando te enteras que van a hacer una serie sobre Nacho Vidal? Muerto. Me quedo sorprendido y la verdad diciendo, si lleváis en serio esto a cabo, esto va a ser la polla, directamente. Siempre cuando alguien se me acerca para hacer algo conmigo es como, bueno, ¿van a querer hacer otro documental sobre pornografía? Uno más, entre un millón, ¿no? Pero cuando me dijo que quería hacer un biopic de mi vida, era como, tío, si tienes los huevos de llevar esto a cabo, y no es que lo ha llevado a cabo, es que lo ha llevado a un nivel, coño, estoy en la Gran Vía, está mi nombre en la puta Gran Vía, o sea, lo siguiente, what's next, ¿no? La Luna. ¿Cuál ha sido tu implicación en la serie? No sé si has estado en guión, si has estado de asesor. Obvio, claro, obviamente. Ellos se basaron mucho en la biografía, que es desde mi nacimiento hasta el año 2000, nos salió la biografía, pero obviamente hemos estado mucho con los guionistas y sobre todo con los actores, ¿no? Muchas preguntas de, oye, ¿cómo era esto? ¿Cómo hacías esto? ¿Cómo era aquello, no? Y con el que más con Martiño, ¿no? Es que, me decía, tío, es que de mil secuencias que hay estoy en 999, estoy en todo, tío. O sea, ha tenido un trabajo fuerte. Hoy estábamos comiendo los dos soles, y digo, ¿estás entrenando para la segunda temporada? Porque te viene la segunda temporada, espero. Bueno, creo que sí. Confío. ¿Cómo ha sido el trabajo con él? No sé si habéis sido como súper confidentes para... Sí, muy, muy, muy. Yo conocía a un Martiño en una entrevista sin conocerlo absolutamente de nada, viéndolo en la televisión, y llamé a la productora y dije, oye, me encanta este tío para Nacho Vidal. Y la contestación de la productora fue, le hablaremos. Y lo siguiente fue, él va a ser Nacho Vidal. O sea, yo le metí el ojo sin que se pareciera a mí físicamente ni nada. ¿Qué te iba a decir? ¿Será tu primera opción? Habían varias opciones, pero esa fue la que realmente tuvo los huevos de hacerlo, porque vivimos en un país en el que todo el mundo quiere hacer de narcotraficante en fariña, pero nadie quería hacer de Nacho Vidal. Esa es la moral que existe. ¿Por qué crees que, con el tono que tiene encima, que es un poco también comedia, por lo que se ve y demás, ¿por qué sigue existiendo ese prejuicio cuando se está contando una ficción? Todo el mundo se masturba, ¿no? O sea, han habido varios problemas. Estábamos comentando con Martín y yo hoy en la comida, digo, tío, o sea, tú te vas a rodar el destripador, Jack el destripador, y te dan cualquier localización, pero vas a ayudar a rodar Nacho Vidal. Y en Badalona, por ejemplo, nos prohibieron rodar porque era una serie de Nacho Vidal. Pero si voy a rodar The Bummer, el asesino en serie, no hay problema. Pero vas a rodar la historia de un actor porno que precisamente tiene una productora, que es director y que paga sus impuestos, que no soy Jack el destripador, no hay localización o no hay actor que tenga los huevos de hacer de Nacho Vidal. Así que eso es un prejuicio que todavía al día de hoy no lo acabo de entender, pero vivo con ello y forma parte de la experiencia. Ya para acabar, va a haber un cameo. ¿El mío? Soy el doble de polla de Nacho Vidal en la serie. ¿Qué es mejor que eso, tío? O sea, el director dijo, tío, quiero que hagas un cameo y tal. Digo, no sé, no tengo mucho tiempo para esto y tal. Y al final me llamaron, oye, que no encontramos a ningún actor que haga lo de la polla, tal, cual, que tenemos un plano de polla, un plano muy cortito y tal. Digo, vaya, te lo hago yo. ¿En serio lo haría? Digo, joder, tío, te vas a poner otra polla de doble, ya lo hago yo. Bien que la conocemos. Sí, claro, es que además que... Y nada, hice de doble de polla de Nacho Vidal en la serie, de lo cual estoy muy orgulloso, creo que es lo mejor que ha hecho en mi vida. Pues nada, muchísimas gracias Nacho y enhorabuena. Y esperamos seguir viendo nuevas temporadas con más sobre Nacho Vidal. Yo espero que salga la segunda, la tercera y la cuarta. Hay vida para ello. Muchas gracias. Encantado. ¡Galos! 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 Gracias por ver el video.